¡Suscríbete al canal! En un salón muy conocido en la zona de la Federal de Puebla, Tlaxcala Hoy nos referimos al amigo Sonido Pantera, mi compadre Jorge Así que señores, nosotros vamos a iniciar labores Hoy nos va a estar acompañando en esta emisión La presencia de Sonido Sensación Cartagena La presencia de Sonido Pantera Así que señores, vamos a iniciar labores hoy en esta tardecita sabrosa Nos vamos con el primer numerito que tenemos listo Pero antes nos vamos con un revísimo Fondo Música Y bueno señores, hoy queremos agradecer a la gente que en la semana se reportara con nosotros Para el famosísimo Globero, la gente de la Ticomán Ahora sí mi topo, que dame monitor, como dijera el Gillo de la calle Dame monitor Y bueno señores, hoy queremos iniciar saludando a toda la banda A toda la banda de los sonideros inalcanzables A la banda de los sonideros, amigos sonideros La gente de allá de Toluquita la Bella Hoy siempre con Cartagena Hoy nos acompaña mi compadre Sonido Pantera Y bueno señores, vámonos Ricky's hoy Vamos a iniciar sabrosa esta noche Vámonos con el primer numerito hoy en este bonito evento Hoy para todos y carnos de ustedes la presencia de Sonido Sensación Cartagena Hoy para la gente sabrosa de allá de la Ticomán presente Así que señores, iniciamos labores esta noche Hoy para ustedes Hoy se llama, se titula Aprenderé Iniciamos con Salsas Hoy para la banda de la Ticomán presente Más al ratito viene su tema Mi compadre Globero Hoy para el Pocoyo de parte del Chucky Hoy para la amistad y desacción ¡Ajá! Hoy para toda la raza locota San Pedrito Atlixco Estado de Puebla Hoy siempre con Cartagena, gracias Hoy la presencia, la participación Mi compadre Sonido Pantera ¡Ajá! Hoy para el viajado el famosísimo Mangas Malditos inviernos a Pablito del Monte Y el cuate y toda la banda presente ¡Aprenderé a no ser tan fiel! Hoy para el romántico de la salsa El famoso Globero El famoso Globero Y llanto a decir mentiras sin impulsor ¡Aprenderé a no ser tan fiel! ¡A poder la presencia, la participación! ¡A no querer! ¡Ay! Sensación Cartagena Alex Marto Hoy para el famosísimo Rivas Mi compadre Rivas La banda de la Colonia Las Fuentes ¡Aprenderé a no ser tan fiel! ¡Aprenderé a no ser tan fiel! Se llama Aprender esa noche ¡Suelen! Que injusta Si amarte de mi pecado no me canso de pecar Por estar a tu lado hasta el infierno Hasta el infierno me iría para mi flaco lindo Hoy para el famosísimo flaco lindo esa noche ¡Aprenderé a no ser tan fiel! Hoy para la PBK Seguidores del señor Mixer ¡Ajá! Sensación Cartagena ¡Aprenderé a no ser tan fiel! ¡A no ser tan fiel! Una flor, una rosa Para Lupita la más hermosa De parte de Lastro Jr. ¡Ale va la la canqueta del Consejo Mundial de Lucha Libre! ¡Ajá! A no ser tan fiel Hoy con Cartagena, gracias Hoy lluvia de cartagenazos para mi compadre el Globero ¡Aprenderé a no ser tan fiel! El aire comadre presente es hoy ¡Aprenderé a no ser tan fiel! 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 La famosa Tuxi Pop Hoy San Pablito y todos van presentes Sensación Cartagena Hoy para publicidad de Rolas San Juan Calmeca Y ya presentes hoy Suelen Así iniciamos al ritmo de salsa La salsa se baila con clase La cumbia con estilo Y el sabor Quiero un saludo bien chingón A esos Terry Boys Toluquita la Bella Desde Egeo Emilio El Gachoro el Rulibix Ajá El ritmo de salsa Las Pequeñas Solitarias Hoy para la famosísima Tuxi Hoy para los primos del barrio 4 Lo que más me gusta de mi suegra es su hijo Hoy para el flaquito Olito Ajá Hoy para el flaquito Olito Aprenderé De que el amor es ciego El amor es ciego señores Hoy para el famosísimo DJ Mucha Señor Puebla Agoniza Y se fue Bueno señores hoy Hoy queremos seguir adelante En este bonito evento Hoy aquí en la Racuna Puebla señores Como cada viernes Hoy la presencia de la participación de sonido Sensación Cartagena Bueno señores hoy queremos seguir adelante Hoy tenemos invitado Nada más y nada menos que un gran amigo Mi compadre Jorge Romero Sonido Pantera La banda de allá de Barranca ¿Dónde eres compadre? San Pablo Sollizalza Una huepa por aquí me piden Denos chance Ahorita checamos la huepa Hoy para mi compadre Globero Y bueno señores Todo listo Sin más preámbulos Los dejamos en las manos de mi compadre De mi compadre sonido Pantera Aquí está Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues, estamos trabajando en la racona, gracias a la invitación de los grandes amigos Sonido Sensación Cartagena, hoy desde el Salón Metamorfosis, allá en San Pablito, Xochimeguacán. ¡Suscríbete al canal! Señores, vamos a dar inicio hoy en este gran programa, hoy en la racona, Ciudad de Puebla. Señores, de esta manera damos inicio con toda la gente bonita que nos está acompañando a través de este medio de comunicación. Arrancamos señores, son el primer tema, el primer tema de esta tarde. Este tema lo quiero mandar en especial para toda mi gente de San Pablito, Xochimeguacán. ¡Suscríbete al canal! 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 Oiga compadrito, no me metas a bullar Sírvame un traquito, pa' bailar la cumbia No me metas a bullar Sírvame un traquito, pa' bailar la cumbia ¡Qué bonito tema señor! Ahí está el soldito, hoy día para el famoso gordo Master Ahora mi gente es San Pablito Solche Salsa Oiga compadrito, no me metas a bullar ¿Cómo dicen? Del siglo Cayuna Un granizo, en la tierra se deshizo Sonido pantera, lo mejor que Dios hizo Hoy se reportan esos astros La gente del Consejo Mundial Sí señor Pa' bailar la cumbia Esta es la presencia de la participación Del peluquero más buscado y solicitado de la ciudad de Puebla Ajijos La presencia, Sonido Pantera Sonido Pantera Gracias 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 Ya se va Ya se va Ya se va Bueno, señores, vámonos, vámonos Con los grandes amigos de Sensación Cartagena Bueno, señores, vamos a seguir adelante esta tarde Hoy la presencia de la participación de Sonido Sensación Cartagena Hoy aquí en la Arracona, Puebla Hoy para mi gente que se reporta desde la Ticomán Para el famosísimo Globero Ya viene su temita después de este tema Ya viene el tema de mi cuate, el Globero Hoy van las pequeñas solitarias Esas crisis locas Y Tocha la banda que se reporta Hoy aquí a través del conducto de la Arracona, Puebla Así que, señores, nosotros continuamos adelante con más música, más temitas Hoy para los IFK de San Fernando, Estado de México Toda la gente que se reporta con Sensación Cartagena Así que, señores, continuamos adelante con más temas, más música A unos ricos con el siguiente numerito que nos dice Y suena A unos ricos con tambores Hoy para las crisis locas De Coraza Las pequeñas niños La minomanía La famosa Tuximo San Pablito Topan Hoy para de Aferrado Máster Sonido Aferrado Máster Hoy para el famosísimo Astro Azul Vámonos, Ricky Para todas las hechiceras Y esta noche se llama hechicera Hoy para la amiga Olga La chamaca negra La gente de Barranca Onda Dice Oye, pero qué sabor Hoy para las pequeñas solitarias La Tuxi La minomanía La famosa Tuxi San Pablito Topan Hoy para la banda de la Candelaria Ticomán Y a presente la gente de la Ticomán hoy Oigo Cartagena, gracias Hasta la Paz, Baja California El famoso Calipa Los primos de la soledad Los primos de la soledad activa Muy activa Esa cadera Y siempre con quién Hoy con Cartagena, gracias Hoy para la señora de Copete San Pablito del Monte La Habana de Tlaxcalita la Bella Hoy con Cartagena, gracias Hoy el tema que nos dice hechicera ¿Con quién? Sensación Cartagena Hoy para el famosísimo Rivas Hoy no quiero extrañarte Hoy yo quiero verte Hoy para el flaco lindo esa noche Para el famosísimo flaco lindo ¡Ajá! Ahí van los primos del barrio 4 Cartagenazo Te sueño de noche y el día piensa en ti Hay mucha gente que hace en ti Hoy los primos del sabor de la banda Leal de Nibeles, Ablablito, Xochimé, Huacán Con mi compadre en estanteras Y con sonido Cartagena ¡Ajá! Me cuenta que eres hechicera Hechicera, hechicera ¡Ajá! A cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuenta que eres hechicera Hechicera, hechicera En cabina DJ Chucho ¡Suelen! A ver ahora las pequeñas solitarias Y a present de las pequeñas solitarias Esas crisis locas ¡Suelen! ¿Hoy con quién? Sensación, cansación, cartagena ¡Ajá! A cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Oye, ¿ven qué sabor? El barra sonido de frecuencia Los primos del sabor presentes A cada momento pienso en ti Oye, ¿ven qué sabor? Pienso en ti Para sonido coquetos Son acá de Cumbia Hechicera, hechicera Son acá de Cuebla ¡Ajá! Hoy para el famosísimo Becerra Dijos del Toro La organización Cali Te ves muy bien Pero conmigo te veas mejor Hoy para el famosísimo Flaco Lindo ¡Ajá! Hoy para el Caderas Primos de la Soledad Archul Paco Pancho El Guerrero Hoy para el Adel La Banda Activa Muy activa con el sello Perrón ¡Buenos señores! Hoy quiero mandar un saludito Hoy en especial para la amiga Sara La que hace todo lo Lo difícil en la racona Para que no se le complique la chamba A mi cuate el topo Es para la bella Sarita Ni modo es que diga yo Para el bello topo Con eso digo que mejor para la bella Sarita Y la saca a bailar Bueno señores Y contamos con la presencia de un gran amigo En la presencia de mi compadre Sonido Pantera Con el ritmo de tu Llegamos en las manos de mi compadre Sonido Pantera Hoy para la Tuxi Y todos sus miniamanías Desde San Pablito Topan Aquí está Sonido Pantera Ok, sí Ok, sí, sí, sí Bueno pues señores Vámonos rápidamente con la música Bueno pues estoy un poco Un poco nerviosos Pánico escénico Tenemos la cámara enfrente Y siento que me encuera Me cae de madres Señores Vamos a continuar rápidamente Con todos ustedes Hoy en esta super ocasión No antes y sin hacerle la invitación Para al rato nos vemos En el Salud Metamorfosis Con la presencia Sonido Camaleón Sonido Depredador Bueno pues las entradas Damas totalmente gratis De 8 a 11 de la noche Caballeros de a 20 pesos me parece Vamos a continuar Con todos ustedes Uno de los temas solicitados Al ritmo del huepa Ahí está el saludito Para mi compadre Alfredo Mario Toda la gente de la sabrosita Miravalle Mis ahijados los primos del sabor Ese es El nuevo sabor de la cumbia Así estamos al inicio señores En el ritmo y en el sabor A la presencia Sonido Pantera Que bonito tema señor Ritmo del huepa Sonido Pantera Los sospechados de un principio Ahí está el saludito Oye para todas las chocas sabrosas Chamaca negra Chocobombón Ahora la gente de San Pablito Sonido Xochit Salsa Ahí está para Para el ponche y fase Es el ritmo del huepa Esto dice dice Ahí está el saludito Oye para Montse Ahí está para la chata Mi compadre Mi compadre Organización Gasper Hola la gente de la Master Cueva Mi compadre Puerto Rico Armando Gocle Sonido Máster Sonido Hechicero Hola la gente que ya nos está acompañando A través del Facebook Ahí está el saludito para El perro del sabor Mi compadre Sonido Andrómeda Esto es para mi compadre Cherry Gómez La gente de La Mariscal En la música con huepa Esto dice dice Sonido Pantera Oye quien toca mi niño Quien toca Sonido Pantera Vamos dice No queremos cigarros Pero sin marihuana Arcángel Locos Anunciando su llegada Bueno pues señores Vámonos Vámonos A mi compadre Sensación Cartejana Para que Bueno pues nos rinda El tiempo El día de hoy Viene Viene Ok Bueno señores Vamos a seguir adelante esta tarde Hoy a todisimas margaritas La presencia La participación Su compadre Sonido Pantera La presencia Hoy de Sensación Cartagena Hoy queremos mandar un saludo Para la Mirion Manía Hoy para Rolas Dotsa El Daddy Bronco Hoy para Ángel Para Panda Para Sara Para Annie Para Dash Para Gus Y para la Pequeña Tuxi Pop Toda la banda Que nos sigue A través de Facebook A través de Whatsapp La gente de Amigos Sonideros Claro que si Bueno señores Queremos seguir adelante Hoy Hoy la presencia Aquí en la Rancona Puebla De Sonido Sensación Cartagena Hoy para Para los famosísimos Para el famosísimo Fer Hoy para Sonido América Latinos Suercado de la Changa Para Sonido Danny Boy Daniel Arroyo Hasta Huecoe Toca Para la banda de Puebla Aquí Raquel con mucho amor Para Sonido Nets Tú le Hidalgo Y su establo Los perros con Roña Para la Bonchomanía Riconda San Marcos Presente Soria Asila El Poncho El Chino El Oscar Y la Pequeña La Pequeña Lupe Así que señores Hoy queremos dedicar El siguiente primerito Gracias a mi compadre Globero La banda del Anticomán Presentes Vamos a lo siguiente Con el siguiente temita Hoy Hoy para el Globero Prenden a la grabadora mamá Que está tocando Cartagena Esta noche Vamos a Ritmo de Salsa Hoy para el famosísimo Globero La banda de la Ticomán Presente Hoy para el famosísimo Globero La banda de las canchas Ticomán La Candelaria Ritmo de Salsa Se llama Se titula La Trapace Hoy gracias al famosísimo Globero Saloritos para mi prima Adriana Y su amor el Copete No queremos cigarro Pero sin marihuana Arcangel Locos Anunciando su llegada Reconozco mi amor Desde Cuernavaca Y tengo que dejar Lo que yo siento Y su mini banda Mini María San Pablito Automa Lo que jamás sentí Llegó la gente brava esta noche Es amor Hoy con el Globero No puedo evitar Te quiero mucho antes Mi blanco olito Eres un amor Para la banda de la Cajete Presente hoy Siempre con el Goodie Bix y Cartagena Gracias Un saludo para la banda Es mi Es mi Es mi La banda de Betlal 5 presente hoy No puedo decirle que no Y como se llama Me atrapaste Tema nuevo Disco nuevo Amarte Gracias al Globero La banda de la Ticomar Hoy La banda de las canchas Me atrapan Y bailen las luces Échale un poco de sabor Esa noche De tu trama de amor Mi salsita sabrosa Hasta la Candelaria Ticomar Mi salsita rica De la Candelaria Las fuentes Lo que aceptar El maradito es el toro Lo que yo siento La organización Cali Ticomar el Becerra Lo que jamás sentí Se nos va a pasar Martín El toro Nos vemos en su boda Todo confirmado Sonido continental estéreo Sonido organización Cali Y la presencia de sensación Cartagena Para olvidarte El sueño de ese amor Y no puedo decirle que no Corazón Solo A pesar de mil motivos Paro bien Me atrapaste Después ir al Perú Porque no hay sonido como tú Después a Estados Unidos Porque eres el mejor de los sonidos Llegó de un diablo Desde la ciudad de los muertos La Candelaria Ticomar Hoy Sole Hoy para mi prima Adriana Somor Copetes A pesar de todo Hoy para las famosísimas Tuxi Las Miro Y estoy sufriendo Minimanía San Pablito Octobar Para la Tuxi Pop Hoy la banda presente Déjame enseñarte a malos Nos manda Hoy con Cartagena Gracias Llegó de un diablo Iván Robert Sigue su nojo Que bailen las luces Amada mía Es que no salen en la cámara las luces Y ver qué sabor Hoy con Cartagena Gracias Mañana nos vemos Colonia 6 de junio Arriba de San Sebastián A Paricio Nos vamos con mi comadre Organización Cali Cuenta conmigo en las buenas y malas Y un día tu orgullo amanece Con ganas Hoy esta noche nos dice Quiero en tus manos A ver Hoy para el famosísimo Pochifén Te necesito Y de Cartagena Es para mi compadre el Globero Hoy Cartagena Para el famosísimo Globero La banda del Anticomán presente Dicen Hoy van a las horas a Miraballe Vivos del Sol Así que señores Nosotros continuamos adelante Hoy Hoy para el famosísimo Globero Esa noche Sensación Cartagena Continuamos adelante Bueno señores El tiempo está llegando ya casi Estamos ya casi en la recta final Vamos a dar velocidad a esto Los dejamos en las manos De mi compadre Jorge Sonido Sonido Pantera Aquí está Bueno pues caballeros Vamos a continuar Vamos a continuar rápidamente Bueno pues vamos a presentar Nosotros somos De la colonia Ignacio Mariscal San Pablito Sochi Salsa Allá en la colonia Más humilde En El corazón de Puebla La presencia del peluquero Más buscado y solistado De la ciudad de Puebla La presencia Sonido Pantera Bueno pues señores Realmente me gustaría Me gustaría complacer A todos los Amigos que tenemos En el Facebook A las grandes agrupaciones Que bueno Nos están pidiendo Sus temas Quiero darles saludito Para mi compadre Andrés González La gran agrupación De Grupo Son Tepito Que bueno pues ya está reportando Grupo Becados Grupo Julius Cumbia Claro que sí Bueno pues señores Vamos a continuar rápidamente Con algo de los grandes amigos Grupo Becados Grupo Los Querendones Vámonos rápidamente Con algo de la música Que nos encargaron Uno de los temas Que te quiero presentar Para todos aquellos Que tienen Un amante El tema nos dice Para ahí me dicen Que este tema Le queda como anillo Al dedo Al topo Vámonos Ricky Con el tema nos dice Amor de Mante Tema nuevo Disco nuevo Grupo Los Querendones Vámonos Ricky Ahí está el saudito Hoy ya para Cristian Los ahiados lindos Con mucho cariño Ahí está para esa cartagena Y quieren una salsita Ahí está para mi compadre Sonido Coquetos Hasta Chonaca Está para los primos Del sabor Mi compadre Julio Alfredo Y Mario Los primos Del sabor Vale Aquí está San Juanito Xochisalza Ahí está para Inalcanzable estrés La gente De San Ramón Y compadre Gallo Charly El amor de Amantes Tema nuevo Disco nuevo Grupo Becado De Amantes Grupo Los Querendones Aquí hijos De vivir Déjame solo Corazón Te quiero mucho Y no te puedo Compartir Ahí está el saludito Mi compadre Disco Centro La gente de la 13 de mayo Mi compadre Antonio Lezama Soy yo Mr. Congo Oye que chulos Los tamborcitos Venga Los Querendones Ay wey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Hoy los vamos a agradecerles a nuestros amigos Sonido Sensación Cartagena Con la invitación Muchas gracias Esta fue la participación Sonido Pantera Al rato nos vemos Salón Metamorfosis Uy, un poco afónicos Maldita chelas, maldito alcohol Sonido Pantera Nos vemos alrededor de las 8 de la noche Salón Metamorfosis Carretera Puebla-Tlaxcala Kilómetro 6.5 Enfrente de bomberos Antes de llegar al rastro La presencia Sonido Camarón La presencia Sonido Depredador De vivir Déjame solo corazón Te quiero mucho No te puedes Saludito Oye para el chico El conejo El ring El gabacho El clavillazo El clavillazo Y aunque es el amor Que está tratando De vivir Ahí está Padre García Terri Ese famoso El más Terrible de San Felipe Eso yo no te puedo compartir Si no te puedo compartir Ahí está el saludito Esta fue la presencia Sonido Pantera Muchas gracias Que mi Dios Padre Me los bendiga Mi querida Virgen de Guadalupe Me los proteja Muchas gracias Sonido Pantera Bueno señores Vamos a seguir adelante Ya casi estamos en la recta final Quiero mandar un saludo Muy especial Hoy para Puebla Tlaxcala Las chicas de Coración Globestar Primos de la Saledad Golden Para Quines Niña Salto Hoy para la famosísima Y hermosa Lorena Niña Samurai Anaí Inquietas de Cotitán Al Crut Para Saori Yasmin Yasmin Quederas Para Wherever Y para mí Queremos mandar un saludo en especial Hoy para mi compadre Mayino Sete Sonido La Rumba Gracias Vamos con el siguiente numerito Que tenemos listo en cabina El tema nos dice Y suena ritmo de Gaita Que me regaló mi hermana La traje de la sabana Es azul y bengalana Me la llevo a la cumbiamba A los riquis A lo que digan Yo lo quiero marar Hoy otra vez En el quinto barrio Siempre frente Sobre toda la gente En la racona Puebla Hoy para este choco El conejo El rino El macho El clavillazo Para el cuija El pico El marcia El terri El famoso Hoy el más tigre De San Belio Presente Dicen Hoy saludo para el bus Que te está escuchando Sando Desde la colonia Viste el del valle Juana De mi tierra soberana Juana La reina Hoy van a las famosas Chamacas Para la chamaca negra Para el choco De mi tierra soberana Esas chocosabrosas San Pablito Xochis salsa Para la chamaca negra Para la amiga Olga Dicen Un saludo para la banda Del politécnico La Sme Y la banda del poli Y pero que sabor Para mi compadre Globero Y desde la racona Puebla Suelen A mi compadre Mi compadre Globero ¿Con quién? Juana De mi tierra soberana Juana Y nos dice la gaita Juana La gaita de Juana Que me regaló Juana Me la llevo a la montaña Mañana Esa gente que nos sigue Hoy para el grupo De los amigos sonideros Te canté cuatro bambucos Me voy a cortar caña ¡Ajá! Juana De mi tierra soberana Ahí van a la sabrosa Miravalle La reina Marco Esos primos del sabor Hoy siempre con Cartagena Gracias De mi tierra soberana Ahí van a Alfredo y Julio Juana Ahí van a Mario Colombiana Las primos del sabor de noche Oye como dice Juana Ahí está Pablito de Monte Verana Ajá La reina Marco ¿Oye como dice Sensación Cartagena Gracias a mi compadre Sonido Pantera Muchos días la presencia Mi compadre El señor Elio Blas Sonido el Rumerito Ajá Para la famosísima Lore Esas niñas samuráis Juana De mi tierra Y para ella que línea el pájaro El Talachas 100% amor Los Chuperamigos Y las Chuperamigas Diciembre con Cartagena Gracias Se llama la gaita La gaita de Juanita Que me regaló mi hermana Me la llevo a la La banda de la Ticomán presente Diciembre en Cartagena Gracias Cuatro bambucos Yo me voy a suerte Suerte Diciembre con Cartagena Vimos de la Soledad Vimos de la Soledad Rajales Puebla De mi tierra soberana Ahora mi compadre Sonido de la Libertad San Pablito Z Agonizaza De mi tierra soberana Bueno señores Hasta aquí nada más Hasta aquí nada más La presencia de Sensación Cartagena Bueno señores No se les olvide Nos vemos otra semana A través de la Arracona Puebla La presencia de Sensación Cartagena Los dejamos en las grandes manos De mi compadre Sonido Sonido Pantera La gente Del Salón Metamorfosis Para que se despida Con ustedes Con buena música Adelante Compadre Sonido Pantera Hay dos señores Saballeros Último tema Y ahora si nos vamos Nos vamos a chingarle Otro ratito Allá en el Salón Metamorfosis Hoy un poquito afónicos Ayer nos las echamos Bien frías Venimos caballeros Vámonos Vámonos rápidamente Vámonos Vámonos rápidamente Con la música El ritmo Y el sabor El estilo Sonido Pantera El día de hoy Último tema Señores El tema nos dice Sentimiento Azteca ¿Cómo dice? Para lo más lindo del mundo Mi flaco lindo Ahí está el saldito Voy a para todas las chocos Sabrosas Chamaco negra Chocobumón Para la gente San Pablito Xochis Salsa Está para los primos Del Sabor Alfredo Julio y Mario Inalcanzables 13 Mi compadre Gallo Zorrillo El buen Charlie Las sabrositas De Xochis La famosa Patito Clara Angélica Caro El saldito Para todos los seguidores Sonido Mixer Hoy siempre con el mejor Oye con quien mi niño Sonido Pantera El saldito Para Yaqueline El pájaro Talachas 100% amor Amor hasta la cama Para el chupero amigos Y las chupero amigas Esto para mi compadre Juan Sonido Coqueto Para la gente Son la que te cumbia Ahí está el saldito Oye con la Toda la banda del Politécnico Mila E Cime Saludito Para las bandas Unidas Xochisaza Camarillo El talachas El chamaco del sabor Mi compadre Omar Orea Sonido Pantera Y Tocha Lavanda Panterosa Ajijos Último tema señores Ya nos vamos Muchas gracias El chamaco del chupero Este es el chamaco Mini Mini Humanía Esta para el robo La sí Doxa Daddy, Bronco, Ángel Panda Sara Annie Daish Gus Y la pequeña Duxi Hay que limpiar ese cel Conchi compadre Ahí está el regreso De Internacional Caderas Y su Llegamos de la soledad Hay Cruz Paco Pancho El Güero Adrián El Papas La banda activa Muy activa Con el sello Perrón Hasta Grajales Muchas gracias Al compachito ¿Cómo dice? Eso no lo puedo decir Gracias cabrón Ahí llegó mi compadre Sonido Panta La gente de San José Los Cerritos Hoy a la racona Ciudad de Puebla Esta es la presencia El peluquero más buscado Y solicitado De la ciudad de Puebla La presencia Del señor Jorge Romero Sonido Pantera Ahí está el saludo Saludados amigos De Sonido Méndez El Buen Tambián Hasta Chonacatepec ¿Vas a? Ahí está el saludo Oye para la chamaca negra Choco Bombón ¿Vas a? ¿Vas a? Choco Sabrosas Hay mi gente De San Pablito Xochis Salsa Los Primos del Sabor Alfredo Julio Mi compadre Mario Mario Ahí está para todas las chupiramigas La amiga Gaby Eso es para el amigo William El Samurai Mojabra El Pollo El Tico El Berrugas Ahí está para Yastri Mari Toda la gente que alabora En el Metamorfosis Mi compadre William El Capitán de la Nave El Señor Cecilio Allá nos vemos en el Salón Metamorfosis En unos instantes Ahí está para La señora Copete Desde el Amor Y el No 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 Hasta luego señores Muchas gracias Por el espacio mi compadre Sensación Cartagena Gracias a la gente de la Racon Muchas gracias Qué bonita por habernos sintonizado Esta fue la presencia La participación Sonido Pantera Gracias 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 Gracias